Bueno, y siempre relacionado con este tema que activa el comercio, también muchas familias desarrollan su creatividad para ir a adornar las tumbas de sus seres queridos. Y a esto se suma que muchos utilizan coronas de ciprés. Precisamente tenemos una nota que nos muestra cómo se elaboran este tipo de ornamentos que se utilizan en estos días. Veamos el reporte de Luis López. Ha llegado la temporada de elaborar las tradicionales coronas de ciprés, que muchas personas las compran para adornar los nichos en cementerios el Día de los Difuntos. En este cantón del volcán de San Salvador, cada año se preparan con anticipación para elaborar y venderlas en los mercados. Y a la vez es un negocio, es una ganancia que uno tiene de ganar un par de pesos también. Y es la parte donde uno se favorece un poco, pues si no es de una forma y de otra forma, uno va sacando lo de pasar del día. Es una fuente temporal de ingresos económicos para la familia y también una tradición. Es casi también como una tradición de familia. Sí, porque ella murió y me dejó esta tradición a mí. Yo cuando no hago esto, me siento feo, le digo, no, dice corona, le digo yo. Ah, vos me dice, como que estás poniéndote de hambre, me gusta, le digo yo. Lo más maravilloso de una corona es decir, pero es que es la tradición ponerle su corona a su ser querido, ¿verdad? Porque anualmente el cristiano, cada momento cuando una persona se va, se muere, se puede decir, ¿verdad? El cristiano le va a poner sus flores anualmente a sus seres queridos. Y el que se va de este mundo al otro mundo siempre vive y permanece en el corazón, ¿verdad? Del cristiano. Así que por esa razón es que es una tradición. En el mercado, estas coronas de ciprés cuestan entre 2 y 3 dólares. Aquí las piden por docenas. Incluso las comercializan en mercados del departamento de Usulután y San Miguel. Con imágenes de Erick Alfaro. Un reporte de Luis Alberto López.